Hola, buenas noches, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, tercera noche de transmisión en vivo, acá desde Aponte de Viajes en Valparaíso y les cuento que hoy día vamos a conversar con Milton del Hotel Ibiza Valparaíso que está allá en un ladito de Plaza Soto Mayor, ¿no es cierto? junto al puerto Valparaíso. Vamos a hablar principalmente, bueno, de cómo les fue en el verano y también que nos cuente un poquito de otra forma de viajar que existe que es un poquito como más institucional y que son los viajes corporativos que él se encarga de eso dentro de Ibiza Valparaíso. Vamos para ver, ahí se conectó Milton, te voy a mandar la solicitud, Milton, a ver. Ahí está. Ay, no, acá. Calor y Dios, ¿no? De hecho, como que no ha bajado mucho la temperatura, se va a falta de calor acá en Valparaíso. Como que seguimos con los días un poquito de veraniegos. Milton, te acabas de cambiar la invitación, ahí está. Va, acá. ¿Qué hora que te conectaste? Pero tengo la impresión que tienes la cámara, ahí sí. Ahí estamos. Buena, buena, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? ¿Se escucha bien? Sí, te escucho perfecto. Te escucho perfecto. Va, acá, bacán, ahí estamos ya conectaditos. ¿Cómo está todo, Milton? Todo súper bien, gracias Hernán por esta instancia. La verdad que como hotel estamos súper contentos, primero, con la relación que estamos teniendo contigo nos ha abierto a una nueva área que no teníamos muy desarrollada y la verdad que ha sido una súper experiencia. Así que te agradezco de parte también de la gerencia y también de mi parte y porque ha sido muy buena la relación que hemos tenido. Así que ha sido, te lo agradezco de verdad. Bacán, bacán. Gracias a ustedes igual por creerme esta propuesta local, digamos, y apoyarla. Si no, me apoyamos mutuamente. Así que bacán, yo quería trabajar con ustedes. Y nada, bacán. Difundir, no es cierto, todo lo que es el paraíso, la ciudad y eso. Así que ahí la línea editorial va, pero muy, muy de la mano. Así que bienvenido a todos. Genial. Milton, cuéntame un poquito. Bueno, ¿cómo está el hotel Ibis? Yo me he dado algunas voltitas por ahí y de hecho un día pasé por afuera y estaba como almorzando el equipo, que yo llevé a la gimnasia arribita. Cuéntame, ¿cómo está todo para ella? ¿Cómo está el equipo? ¿Cómo está la onda del Ibis? Mira, estamos súper expectantes con lo que pueda ser este año. La verdad que estamos con varios proyectos que esperamos concretar. El equipo se ha consolidado súper bien. Después de un año medio de alto y bajo, como fue el 2022. De igual manera este 2023 empezó con mucha incertidumbre, pero la verdad que como equipo estamos súper alineados con el objetivo de hacer una buena experiencia, primero para los pasajeros que se hospedan con nosotros, y también un buen ambiente laboral, que eso es una de las cosas que estamos tratando de llevar y nos estamos forzando bastante en eso, porque ha sido difícil, como te dije anteriormente, y después de la pandemia obviamente todos quedamos con cosas, con cosas en el sentido de querer relacionarnos más, de querer tener también nuestro espacio, entonces tratar de congeniar todas esas cosas ha sido un desafío bien bonito, pero lo hemos logrado gracias a Dios, y ha sido un comienzo de año trabajado, pero es súper bueno, la verdad. Bueno, bacán, qué bueno, qué bueno. ¿Y cómo estuvo el verano? ¿Cómo estuvo este verano como tambaleante? ¿Cómo se está haciendo juegos artificiales, luego con reactivación bastante fuerte en febrero, que fue como histórica los últimos cinco años, o sea, lo que vivió afuera. ¿Cómo lo vivieron ustedes? Mira aquí, Milton, un crack, te manda saludos y café de las flores. El Pablo, bueno Pablo. Saludos. Saludos también por allá. ¿Cómo estuvo este verano, Milton? Bueno, como tú dices, empezamos mal. Empezamos mal con... Con el pie izquierdo, con el pie... Regreso, así, fula. Exacto. Empezamos con dos pies izquierdos, yo creo que el verano. Por primera vez íbamos a hacer una apertura de la terraza para que la gente que tuviera la posibilidad de hospedar, sobre todo la gente que viene de afuera, tuviesen primera fila con los fuegos artificiales que lamentablemente no se dio. Eso es la verdad que nos chocó mucho en enero. En enero el ánimo estuvo bien bajo, la economía también estuvo bien lenta, pero como tú bien dices, en febrero se pegó un despegue muy bueno. Tuvimos varias alianzas muy buenas que pudimos concretar y que pudimos desarrollar también con nuevos espacios también en el hotel, que tal vez antes no teníamos contemplado. Y eso la verdad que nos dio un envío anínimo súper fuerte para comenzar en marzo también de la misma manera. Sí, y es la impresión que el febrero reputó, ¿no es cierto? Sí, bueno, con el Valparaíso Cerro Abajo, el festival de línea, parece como que levantó mucho el tema del turismo acá. Sí, la verdad que, a ver, si bien en años anteriores, pre-pandemia, y de hecho el año pasado que también hubo Valparaíso Cerro Abajo, teníamos alojamiento y estadías de Red Bull, por ejemplo, en este caso, este año fue por primera vez una alianza más concreta, siendo nosotros hotel sede del evento. Y después de Raya para la Suma, como se dice, la productora dijo que desde los 19 años que se está haciendo este evento, este fue el mejor, tanto por la producción que se hizo en pista, la organización que se hizo en la ciudad, como también se concentró todo en el hotel, tanto los atletas, como la producción, como el staff de Red Bull, tuvimos un espacio en la terraza increíble, donde había una carta hermosa, donde los atletas tenían los kinesiólogos para los masajes, habían simuladores de Fórmula 1, había un DJ todo el rato para ambientar, la verdad que fue una experiencia súper buena que también nos abrió las posibilidades para pensar otras cosas que también ahora tenemos publicado también en las historias para fines de marzo, con el vino al puerto, entonces se están abriendo nuevas oportunidades de negocio, que tal vez antes no nos atreviábamos mucho a hacer por el perfil tal vez del hotel, pero como tú dijiste al principio, la idea es sacarle el jugo a lo que es Valparaíso y tratar de aportar lo que podamos a la ciudad también. Bacán, bacán, buenísimo, buenísimo. Y bueno, ya pasando el verano, vamos entrando al año, y ahí son los 90 años principios, que el hotel como que pega un girito, ¿no es cierto?, ya no es solamente temporada alta, vacaciones, sino que además tiene como un giro que es más corporativo y eso es tu pega. Cuéntame un poquito en qué consiste tu trabajo, porque la gente lo cacha más bien. Mira, por lo menos en nuestra cadena, bueno, nosotros pertenecemos a un holding que se llama Acor, Acor es una empresa multinacional con sede en Francia, con mucha fuerza en lo que es Europa del Norte, Asia, en lo que es Asia Pacífico, con hoteles desde lo más económico hasta lo más lujoso, y aquí en Latinoamérica, con mucha presencia en Brasil y Chile como en segundo lugar. Y como compañía tenemos dos líneas de negocio, la primera que es como la línea turística, que es lo más común en la hotelería, donde viene la gente a vacacionar, dependiendo del perfil del hotel, con los servicios que tenga el hotel, pero también tenemos una línea de negocio que es la corporativa que dices tú, que es como mi trabajo principal, que es hacer convenios con empresas o grupos de estudiantes, de veraneo, con agencias de viaje, que le prestamos nuestros servicios para que ellos tengan una atención preferencial en nuestro hotel, y también asegurar obviamente estadías y noches también, dependiendo del acuerdo que podamos lograr. Pero principalmente mi trabajo es generar convenios con empresas, en mi caso yo veo Valparaíso y también Concepción, entonces son dos rubros totalmente distintos, o sea Valparaíso es full naviera, full turismo en cierto modo, y Concepción, todo lo que es la parte industrial, forestal, entonces son líneas muy distintas. Eso principalmente, generar también, como te decía, los acuerdos, y también tener las posibilidades de, en Valparaíso principalmente, estamos rodeados de mucho edificio corporativo, con mucha oficina, y también prestarle el servicio también de la parte del restaurante, que tenemos en el hotel, como también la cafetería, como, que se puede usar como un co-work también. Perfecto. ¿Y qué beneficios tiene para las organizaciones y para los empleados de las organizaciones, ser parte de estos convenios, estos acuerdos, como con el IRIS? Mira, primero hay que partir de la base, que nuestra cadena funciona con tarifas dinámicas. ¿Eso qué significa? Que al igual que los boletos de avión, mientras menos asientos quedan, más caros son, y en el hotel es lo mismo, mientras más ocupación hay, y menos habitaciones quedan, la tarifa de la habitación va aumentando. Entonces, trabajamos con un rango de valores que van variando dependiendo de la demanda que hay en el hotel. Eso no corre por las corporativas. Las corporativas trabajan con una tarifa fija todo el año. Hay fechas que le llamamos blackout, que son fechas que no hay, que el convenio no corre porque son de alta demanda. Hablamos de Año Nuevo, hablamos también de lo que pasó con Red Bull, hablamos ahora con los panamericanos que se nos vienen en octubre, noviembre. Hubo otro evento que salga durante el año. Lamentablemente, todavía no tenemos posibilidad de agendar con mucha antelación como se hace antes, sino que de repente la organización dice, mira, en tres, cuatro meses más tenemos este evento, va a ser muy grande, ayúdanos en la organización, y ahí tenemos que hacer el bloqueo. Pero principalmente, como te decía anteriormente, la tarifa RAC, flat, sin esa tarifa dinámica que se va moviendo durante todo el año, y dependiendo de la evaluación comercial, tener una posibilidad de crédito interno para que las empresas trabajen a plazo, pagando a plazo. ¿Qué beneficios también tienen los usuarios de las compañías? Es que estamos en un lugar súper, bueno, tú conoces, y tú has mostrado mejor que nadie, en un lugar donde la conectividad es súper buena. Nuestro mayor área de trabajo son las navieras, así que las navieras nos prefieren mucho, aparte que están alrededor, en sus oficinas principales, sus operarios entran a hotel, en cinco minutos están en el puerto, trabajan, terminan obviamente la jornada laboral reventado los pobres, porque trabajan turnos muy pesados, y en cinco minutos están en hotel, y es fantástico para ellos. Entonces, todo lo que es conectividad, espacios, en nuestro hotel lo van a conseguir. La verdad que Ibis Valparaíso, a diferencia de todos los Ibis común y corriente, tenemos habitaciones un poquito más grandes de lo común, así que los espacios, las habitaciones siempre van a ser un poquito más holgados para lo que el huésped necesita en ese sentido. Perfecto. Y, bueno, además, no es solo para la gente que viene del paraíso, tú me comentabas, igual que tienen como una mirada también como regional, respecto a trabajar con algunas empresas de distintas ciudades, básicamente por el tema de la conectividad, ¿no? Sí. Mira, la verdad que como estamos ubicados a pasos de la estación Metro, tenemos la posibilidad de llegar hasta muy adentro de la quinta región en la conectividad y también tenemos la posibilidad de estar presente tanto en el barrio industrial que es la parte curauma, placilla, todo ese sector y clientes más fidelizados que tenemos que están muy a gusto con nuestro servicio, muchas veces prefieren traer la gente que desembarca, por ejemplo, en Quintero, teniendo la posibilidad tal vez de alojar en Concon o en Viña del Mar y traen a sus tripulantes a nuestro hotel porque ya están acostumbrados al servicio que nosotros prestamos y también a que somos muy flexibles. Pero la verdad que si bien hay muchas cláusulas que tenemos que seguir obviamente primero para la seguridad de los pasajeros como también para el orden del hotel, somos súper flexibles a lo que necesite la empresa en ese sentido. Entonces, eso nos ha ayudado también a fidelizar bastante a las empresas y las compañías que nos prefieran. ¿Y dentro del hotel a qué servicios pueden acceder las personas que alojan? ¿Son lo mismo de los demás pasajeros básicamente? Sí, principalmente mira, Hotel Ibis como cadena y como formato es un hotel muy ejecutivo. Muy ejecutivo en qué sentido es que no tiene grandes servicios sino que tiene lo justo y necesario para que tenga un buen descanso y una buena alimentación. Entonces, lo que prestamos nosotros en el hotel es una habitación cómoda tratando de buscar siempre los estándares internacionales que nos pide la compañía y una carta que al cliente le permita tener la posibilidad de acceder a alimentación dentro del hotel y bueno, todos conocemos que después de cierta hora no es muy recomendable en ninguna parte no solo en el paraíso estar fuera del hotel pero tal vez nuestro sector sí y tratamos de generar una experiencia full después de cierta hora dentro del hotel para que el cliente o el pasajero esté lo más resguardado posible nos pasó tal vez para el año nuevo y fue una experiencia que nos comentaba nuestro gerente general que es Cristian Bernales él se alojó con su familia en el año nuevo para poder administrar todo lo que pasaba en el hotel y en un momento salieron a Sotomayor para pasar el rato y cuando volvieron al hotel dijeron oye el cambio de ambiente es genial o sea yo si no lo hubiese vivido no lo hubiese creído así que ese es un esfuerzo también que estamos tratando de proporcionar que la gente al entrar al hotel tenga la posibilidad de desconectarse como estamos al lado del puerto obviamente hay mucho ruido de puerto 24 horas pero tenemos ventanas que tienen aislación de sonido así que la verdad que bueno la mayoría está contenta con nuestros servicios obviamente siempre tenemos la posibilidad de mejorar y siempre le pedimos a nuestros pasajeros nuestros clientes que tengan la confianza de decir los feedback necesarios para que nosotros también podamos ir mejorando nuestros servicios a lo largo del tiempo buenísimo y además si bien no tienen como dispuesta áreas de trabajo bastante cómodos para trabajar las veces que alojado de partida hay escritorios en las habitaciones todas tienen escritorios estamos con proyectos también para poder tal vez actualizar un poquito el formato hoy día veíamos la apertura de un hotel en Ibis en India que tenía un formato totalmente distinto un poquito más cómodo y es lo que estamos planteando tal vez al corporativo hacer pero en general las habitaciones tienen un escritorio amplio en el caso que quieras trabajar en la habitación obviamente la cama que de hecho las camas son diseñadas específicamente para nosotros o sea no es una cama que uno va a comprar a un centro comercial y traérsela está diseñada completamente para Ibis por estándares internacionales el baño privado que está dentro de la habitación el aire acondicionado particular y si no quieres hacerle la habitación tenemos un cobor abajo en el restaurante ahora tenemos un área de como de sillones muy cómodos que la verdad que ha sido un exitazo ha sido un espacio que teníamos perdido en el hotel y ahora con esos sillones la gente se los devora y se los pelea porque la verdad que ha sido muy acertado esa esa opción mira ahí se conectó Capri el otro día tuve la posibilidad de ir al Capri con la gente de Red Bull y que eran súper contentos así que fue una súper buena experiencia que están cerquita de nosotros bueno yo trabajo con ellos igual de hecho los chiquillos quieren juntarse con Ibis una invitación para que vayamos a visitar los Capri sería genial la verdad que el otro día vinieron a hacer como el feedback final la gente de Red Bull que son espectaculares los muchachos muy buena onda y fuimos al Capri y la verdad que de lujo fue espectacular lo comía muy buena la atención espectacular así que 100% recomendable y saludos a los chiquillos del Capri está el Eric al lado acá y sí además que está al ladito son 3 cuadras 4 cuadras están al lado no menos como cuadra y media 2 cuadras máximo me gustaría destacar igual que usted con los pasajeros me da la impresión como que los guían también alguna vez me he tocado cuando hago recepción ahí que escucho a los chiquillos que están atendiendo ese es mérito totalmente de nuestro equipo de recepción son muy proactivos los muchachos tienen también unos mapas que guían por los lugares más característicos de la zona y también no sé muchas veces viene gente de afuera y necesita no sé saber dónde están los consulados que la mayoría está al ladito de nosotros en la torre de al lado o algún tipo de traves o visitar algún lugar y los muchachos tienen toda la disposición para poder guiarlo saludo también para el Gerson ahí nuestro gerente de Ibis Mendoza también que se nos unió un gran amigo él estuvo él estuvo en nuestro hotel haciendo la transición y fue bueno nos ganamos un amigo ahí así que un saludo y un abrazo para Mendoza también buenísimo bacán bacán y oye ¿podrías contar cuáles son algunos de sus clientes para tener como alguna referencia con quienes trabajan? mira principalmente como te contaba trabajamos con agencias navieras bueno sí la gente que ha visitado nuestro hotel cruzando la calle está una de las navieras más grandes que es Agunza Ultramar que también es muy conocida por nosotros y también algunas agencias que prestan servicio a navieras también que le gusta más tercerizar tal vez la gestión como Big Travel como también Turismo CPC y entre otras o sea si empiezo a enumerar mañana capacito que me lleven el correo porque me faltó alguno así que le pido perdón desde ya pero el rubro naviero es nuestra principal base pero también queremos estamos viendo la posibilidad de ampliarlo ya como te decía como para la parte más industrial para la parte más universitaria tenemos mucha llegada con la Santa María con la Universidad del Paraíso la Universidad Católica y principalmente el año pasado una muy buena relación con el Ministerio de la Cultura que es el único ministerio que está fuera de Santiago que también está ahí en la Plaza Sotomayor y que está a la vuelta del Capri así que también una muy buena relación también con ellos así que ha sido una buena experiencia que no estábamos tan acostumbrados bueno bacán 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 oiga y si alguien nos está escuchando para acá hay alguna empresa o algún empleado o alguna empresa ¿cómo nos contactamos contigo? ¿cómo lo hacen? ¿cómo se pueden contactar con IDI Valparaíso? mira los principales requisitos para poder optar a a un convenio obviamente es tener la la iniciación de actividades de la empresa y tener una proyección de noche donde me digan ¿sabes qué? si bien no soy de Valparaíso o si soy de Valparaíso tenemos una proyección de noche de ciertas noches o de 5 o 10 noches por mes para poder ver la posibilidad de ver algún convenio si es menor no es que digamos que no sino que puede tal vez en vez de hacer una tarifa fica como te hablaba anteriormente tener algún tipo de descuento sobre la tarifa pública ¿ya? pero siempre tratamos de tener opciones para que podamos ir trabajando a poquito sobre todo si son empresas nuevas y ¿cómo se ve el acuerdo? bueno principalmente mandando un correo a mi correo corporativo o bien visitándonos en el hotel en el hacer nos podemos juntar a tomar un cafecito si es que no estoy de viaje por concepción pero eso más que nada no tratamos tratamos de ser lo más accesible posible para para que podamos tener mayor participación en la ciudad y eso es algo muy importante y me gustaría como destacar también que Valparaíso da para poder hacer más cosas y la verdad que como como hotel y Valparaíso queremos estar a disposición de la ciudad en lo que requiera si bien no somos tal vez los hoteles característicos y que son hermosos que caracterizan a Valparaíso tal vez somos un hotel más de cadena más de franquicia pero queremos entregar y ser parte de lo que es Valparaíso entonces también el corporativo y el inversionista nos ha dado la libertad para poder hacerlo y por eso también recorrimos a tu experiencia también y para poder tener esa vinculación con la ciudad y poder ser parte también de la ciudad o sea si uno si uno entra por el puerto por el mar vamos a estar nosotros como como puertas de entrada entonces la idea es poder disponernos a ser parte también de esta experiencia en Valparaíso excelente excelente super y por mi parte va a poder hacer eso en verdad me sorprendió mucho cuando dijimos bueno queremos difundir la ciudad como que se hace encargo de la ciudad ¿no es cierto? y no solo la ciudad sino como de la red que gira en torno al turismo en la ciudad que tiene que ver con todas las ofertas que hay de restaurantes cafés paseos ¿no es cierto? como bien dices tú para que la gente que visita la ciudad que visita el paraíso obviamente pueda aprovechar al máximo los servicios que ofrece la ciudad y se lleve una hermosa experiencia si bien nosotros tal vez prestamos los mismos servicios que prestan los mismos los otros restaurantes o cafeterías más que querer acaparar todo ese negocio nosotros queremos que Valparaíso sea un destino final que produzca un flujo y el flujo a nosotros nos sirve más que que lleguen a nosotros a almorzar en vez que por ejemplo ya si ya estamos hablando del Capri que vayan al Capri que tengan esa experiencia en el Capri y digan no sé un día en Santiago ¿sabés qué? quiero ir a viajar a Valparaíso me pilló la hora de almuerzo ¿dónde puedo ir? recomendar a los chiquillos allá en el Capri pero tener la posibilidad de que tengan la posibilidad de alojar yo creo y haciendo tal vez aquí me voy a poner un poquito amargo pero haciendo una autocrítica como ciudad yo creo que y lo conversamos el otro día también en una reunión que tuvimos contigo yo creo que de repente abusamos un poquito de la magia de Valparaíso que es increíble pero tenemos que poner un poquito más de esfuerzo todos los que estamos en la ciudad para que realmente la ciudad brille tanto en el cuidado de las calles tanto en el en el como decían los chiquillos en el destino final que que se pueda difundir toda la los eventos que se están dando en la ciudad como como la como el tango como el cine como el teatro y muchas cosas más que se están organizando no sé por las catas de cerveza las catas de vino que podamos generar un destino más atractivo y poder darle un empujón a nuestra ciudad que que a harto le falta entonces por lo menos nosotros como como empresa estamos disponibles a hacerlo y por eso también quisimos hacer el convenio con Red Bull en febrero porque el evento no se llamaba Red Bull Cerro Abajo sino que se llamaba Valparaíso Cerro Abajo entonces eso es lo que nos movió nosotros también a participar en ese evento y esperamos participar en muchos más también buenísimo si de hecho se viene otro más adelantando en abril viene un trote un trote una corrida una corrida exacto exacto y también hay como un vínculo de hecho con el hotel así que bacán bacán me van llegando algunos comentarios por acá Rostal Capri si no hacemos el destino así es baterista cajona y se agarra una sucursal en la serena no hay ni en la serena no no hay en la serena pero esperamos que que sí podamos tener pronto presencia en ese lugar perfecto aquí dice Poblo Jaime ese análisis bastante compartido es necesario salir de la magia al paraíso y llevar los servicios relacionados exactamente es una de las cosas buenas de la ciudad para que la gente pueda acceder a estos servicios ¿no es cierto? y bueno generar una sinergia positiva es la idea en la que estamos las personas que vivimos y emprendemos en el paraíso exactamente oye yo sé que usted tiene un compromiso aquí tengo la hora ya son las 9.27 así que bacán por mil te agradezco mucho la conversa esto va a quedar colgadito en apuntes y viajes también va a quedar colgadito en ir al paraíso y nada pues nos estaremos viendo muy pronto te agradezco la conversación y la buena onda siempre gracias Nani y invitarlos también a visitarnos si son de la ciudad a tomarse un cafecito en nuestros espacios compartidos a probar tal vez nuestro menú o si se quieren descapar un poquito de la rutina de la casa poder disfrutar tal vez un fin de semana tal vez en alguna de nuestras habitaciones como te decía al principio recordar que a fin de mes tenemos esa cata de vinos también en nuestra terraza que vino al puerto recordar también con lo que hacías tú las corridas que van a haber en abril y en junio si mal no recuerdo y estar expectante a lo que viene en octubre en noviembre con los panamericanos porque Valparaíso va a ser sede de ocho disciplinas que vamos a tener la posibilidad de recibir muchos flujos de gente entonces obviamente ir Valparaíso no va a dar abasto y creo que ni la plaza completa va a dar abasto con toda la gente que va a venir así que esperemos poder aprovechar esto la dirección nuestra es Avenida Rasuris 811 estamos en el mismo edificio que la estación Puerto nuestro lobby se entra por Avenida Rasuris a la altura de La Chel y nuestras habitaciones están desde el cuarto piso hasta el séptimo eso me faltó decir tenemos 184 habitaciones disponibles que es un monstruo para para la ciudad es mucho y estamos con muchas ansias para poder recibir a todas las personas y la otra diferencia que tenemos con otro Ibis que todos los Ibis tienen solamente habitaciones estándar y nosotros tenemos la posibilidad de tener habitaciones superiores con vista al mar entonces eso también es un plus perfecto y importante Gatos de Val porque pregunta la dirección buena cuenta cuántas migas subiendo fotitos de Gatos de Valparaíso el hotel está abierto para la gente que quiere tomar un cafecito que quiere ir a almorzar que quiere comer un snack ¿no es cierto? es abierto es súper importante igual recordarlo porque a veces uno asocia los hoteles como lugares cerrados solo por los pasajeros y en este caso el hotel está abierto así que si quieres ir a conocer el lobby tomarte un cafecito una cerveza por la tarde nada está abierto la comunidad es súper importante recalcarlo mira por acá nos dice Eric Milton te esperamos en el restaurante o vamos al hotel bueno ahí vamos coordinando ahí nos ponemos de acuerdo ahí nos ponemos de acuerdo ya ahora sí que te dejo 9 y media para que vaya a hacer lo que tenga que hacer un abrazo gracias a toda la gente que se conectó y nos estamos viendo muy pronto en otro video para Punti Viajes un abrazo que estén muy bien gracias a todos que estén bien chau chau muchas gracias chau chau